¡Bienvenidos a Todas las Tardes! Atención porque este viernes la lujosa vida del sindicalista argentino detenido en Punta del Este. Además, móvil en vivo desde Mar del Plata con la presencia de Cristian Sancho. ¿Cuánto van a gastar los reyes este año? Y en nuestra grieta del día, sexo virtual, ¿sí o no? Y además, toda la actualidad y el entretenimiento en Todas las Tardes y ya volvemos. ¡Ay, hola! Bienvenidos, esto es Todas las Tardes, estamos en vivo por el 9. ¡Qué chifazo, señores! ¡Qué chifazo! Otras por ahí no se puede chiflar. ¡Qué rico todo! ¡Ay, se me habla de traído! ¡Qué chifazo! ¡Qué linda! ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Ustedes están lindos, porque es viernes. Claro, viernes. Es viernes. Tu cuerpo lo sabe. Tu cuerpo lo sabe. ¿Cómo están ustedes del otro lado? Tu cuerpo también sabe cosas los jueves, por ejemplo. Sí. Bueno, ustedes son parte de nuestra familia, los que están del otro lado haciéndonos el aguante todos los días, de 6 menos 10 a 7 de la tarde, acá, estamos en vivo en este verano hermoso. Anoche las mujeres del equipo salimos. Por eso dije que tu cuerpo también sabe cosas los jueves. Quiero que limpien mi buen nombre y honor en este acto. ¿Qué tomé yo? Cosas. ¡Ay, me callate la boca! Cosas internas que solamente se les vuelve internamente. Sí, hay una cosa interna, pero le queremos decir que las mujeres de este equipo beben más que los vikingos. Hay gente que le da la bebida, que tuvo problemas hoy en los trabajos. ¡Terrible! Que se hagan cargo. Lo que pasa es que las mujeres de este grupo... Estén tomando efervescentes para poder venir a trabajar. Las mujeres de este grupo piensan que la cerveza no tiene alcohol. Y sí, viene poco, pero viene mal alcohol. Nosotros habíamos pedido sin alcohol, pero se ve que cuando nos estaban atendiendo no nos interpestaban. Y las mujeres de este grupo no tienen la posibilidad de decir es porque tenía el estómago vacío, porque también comieron muy parejo. Un par de tablas pasaron por ahí. Yo creo que en cualquier momento vamos a hacer, para los televidentes, podríamos hacer como salidas con la gente que nos ve en su casa. Un premio. ¿Por qué no hacemos un premio? Y probar diferentes cervezas. Claro, y probar diferentes barrios, diferentes ciudades. Vamos por la Argentina probando cervezas. Eso es otro programa. Ojo, Toni, que es un programón. Ojo, que te lo hago los sábados viajando... Todas las tardes viaja por Argentina probando cervezas. El real, tiene las birras. Yo soy siempre la mala onda. La que ayer tomaba limonada, la que... Sí, igual la lengua se te soltó bastante para no estar bebida. Claro, lo que será bebida. Bueno, ¿cómo está? ¿Qué día? ¿Qué lluvia? ¿Qué día? ¿Cuánta noticia? ¿Cuánta gente presa? Sí. ¿Cuánta gente presa? ¿Cuánta...? Tenemos novedades en todo. Ayer hablamos un ratito con el tema de la nena, digo yo, porque es una criatura. Es una nena, Nair Galarza, de 19 años. ¿Venir? Tragedia absoluta, una violencia en la pareja, digamos, la violencia puede venir del hombre para la mujer, pero también de la mujer al hombre, no solamente es para un solo lado. Absolutamente. Lamentablemente esto es una prueba drástica de cuando hay violencia en una pareja, ¿no? Las novedades en el caso de Nair Galarza tienen que ver con un pedido de parte de la defensa de Nair de prisión domiciliaria para ella, que fue rechazado por el juez. Bueno, básicamente tiene que cumplir ahora sí o sí con 30 días de prisión y después expedirse y definir si la mandan a la cárcel, a la comisaría de la mujer, si la mandan a una cárcel, el tema es que va a estar lejos de su familia, entonces ahí puede llegar a cambiar el escenario. El argumento de la familia y de la defensa de que no hay riesgo de escape, que es una nena, no sostiene la magnitud del delito que se presume que cometió. Claro, es una nena, pero supuestamente mató a su novio. Desde ese lado está descartada la prisión domiciliaria. Por otro lado, dos novedades que no figuran en el expediente y es muy claro el juez en esto, todavía en el expediente esto no figura. En una de las dos cosas que te voy a mencionar puede llegar a aparecer, la otra no va a figurar porque no es una figura procesal en la Argentina, tiene que ver con los padres del novio de Nair pidieron ser creyentes en la causa. Vamos a ver un tape con las últimas novedades de la causa para enterarnos un poco más de cómo viene todo. La investigación del asesinato de Fernando Pastorizo sigue generando polémica. En las últimas horas salió a la luz un video de una cámara de seguridad que ubicaría a Nair Galarza cerca de la escena del crimen. Por su parte, el juez de la causa recibió una apelación de la defensa que cuestiona la prisión preventiva discaminada. Presentó un recurso de apelación contra la decisión del juzgado a mi cargo de disponer como medida de coerción la prisión preventiva por el término de 60 días en perjuicio de Nair Galarza. El centro de la apelación es lo que entendió desde un principio el defensor que es demasiado una medida de coerción de prisión preventiva como se dispuso e insiste con el arresto domiciliario y la pulsera electrónica. En caso de que no prospere tenemos que ver la posibilidad de dejarla en la Comisión de Menores de la Mujer o llevarla a una cárcel común. Además, por las redes sociales, una amiga de Nair reveló un chat con la acusada en la que se deja entrever un perfil violento de Fernando. ¿Qué pasó? ¿Viste que vos le pegaste una piña en el boliche? Bueno, después salió del boliche y se fue para mi casa. Me rompió bien la cabeza y se fue. Para seguir sumando más dudas que certezas al caso, también salieron a la luz unas fotos de Fernando, Nair y la familia Galarza en Brasil que contradicen el testimonio del padre de la acusada. Era una persona que ni siquiera hablaba con nosotros. No hablaba, ¿me entendés? Yo le decía traé lo que cene, que comparta cosas. No quería, ¿me entendés? Era una persona que ni siquiera hablaba con nosotros. No hablaba, ¿me entendés? Yo le decía traé lo que cene, que comparta cosas. No quería, ¿me entendés? O sea, nunca pudo expresarse libremente para que yo te pueda decir lo conocí bien a él. Para que yo te pueda decir lo conocí bien a él. Bueno, veíamos entonces ahí las novedades. Varias cuestiones entonces. Rechazó el juez Viré la prisión domiciliaria que pedía la defensa de Nair. Veíamos al papá de Nair que queda desmentido al aparecer una foto del grupo familiar con Fernando en Brasil cuando él había dicho públicamente y en declaraciones a la prensa que no tenía ningún vínculo. Y por parte de la familia de Fernando Pastorizo, te mencionaba antes de ver el tape, aparecen dos abogados por la querella por parte de la madre y por parte del padre que si bien todavía no fueron sumados al expediente formalmente, no los aceptaron todavía, lo más probable es que eso pueda suceder. Y lo que plantean es que no desconfían del trabajo de la fiscalía, pero que sí ellos quieren salir a contrarrestar o a discutir el argumento que se va a plantear desde la defensa. La clave está en el vínculo y los distintos agravantes que puedan aparecer. Porque se discute una prisión que va de los ocho años a la reclusión perpetua, si se trata de un homicidio simple o si empiezan a aparecer agravantes relacionados al vínculo. Claro. Tenemos en línea al doctor Jorge Sonsini, manager de medios de Nair Galanza, de la jovencita acusada de matar a su novio. Hola Jorge, ¿cómo le va, Majulo Sen? ¿Cómo estás, Maru? ¿Cómo va? Las rectificaciones, pero no soy doctor, sí soy manager, te dejaba aclarar ese concepto. Ah, perfecto. Pero Jorge, ¿sos abogado? Perdóname. No, no, no soy abogado, yo soy manager, lo mío es la comunicación. Y bueno, te cuento que dada la envergadura de este hecho trágico, lo que significa la presión obviamente de medios, la necesidad de todos de tener información, y el desborde que genera esto, donde obviamente ha caído una implosión intrafamiliar, donde hay un montón de víctimas, no solamente obviamente a la que más nos duele a todos, es una víctima fatal, y mi solidaridad con la familia, pero también aquí hay un montón de víctimas que son los colaterales, ¿no? Las familias, una chica que está presa, una estudiante de derecho en su segundo año de la facultad, que en este momento, bueno, está obviamente en una celda, que está esperando obviamente el momento para poder hacer una buena declaración indagatoria, porque te quería corregir un poquito las cosas que hemos ido viendo que estaban en los medios con respecto a que ella ya había tenido su declaración indagatoria, si bien en la provincia no se llama así, ella tuvo una primera exposición cuando se puso a derecho, presentada con sus abogados, y cuando empezó a tener esa exposición, no con el fiscal Cafa, sino con Martín Acedrés, fue interrumpida por una descompensación por un estado de shock, como pasó en muchos otros casos donde lo que se decide es frenar para que después la persona se recomponga, y en determinado momento, ya compensada, pueda hacer una verdadera declaración. Es decir, a la familia, ante este desborde, lo que decide es dividir las tres líneas que son fundamentales en este caso, que son contener a su hija y a su otro chiquito, que como ustedes ahora han escuchado en algún momento, es un hijo que tiene menor a Nair, que tiene capacidades diferentes, que justamente estaba de vacaciones, los profesores, psicólogos que atienden estos casos no estaban en funciones, y hubo que hacer un trabajo totalmente diferente, porque obviamente este chiquito no está al tanto de la realidad, de todo lo que está pasando dentro de su familia. Por otro lado, obviamente, sus abogados, los doctores Víctor Rebocio y Horacio Garzaín, que son los que se van a ocupar estrictamente del tema de los tribunales, obviamente de la defensa y de todo lo que tiene que ver con las pruebas, y en este caso, lo que tiene que ver con la comunicación con los medios, han dicho que la única persona autorizada podrá poder charlar con ustedes, y con la idea de que podamos confrontar, debatir, tratar de acercarnos todo lo que más podemos a la verdad entre nosotros, poder informarles de lo que va sucediendo día a día. Hola, Jorge, buen día. Tatiana Shapiro te saluda. ¿Cómo estás? A ver, varias cosas que a nosotros nos sorprendieron ayer cuando recibimos el comunicado que decía que el abogado y la familia no van a hablar más con los medios, salvo expresa autorización tuya, era raro porque veníamos hablando con la familia y con el abogado. Por otro lado, perdóname, el juez de la causa... El comunicado dice, a ver si te acordás, que la familia decide, y sus letrados patrocinantes, que la única persona autorizada para hablar con la opinión pública y los medios sobre Nair, y ahí aclaro estrictamente, Nair Galarza, y lo que está ocurriendo alrededor de todo esto, soy yo. ¿Pero vos tenés acceso al expediente? Porque el juez hoy dijo que vos no tenés acceso al expediente, y la verdad es que en la Argentina la figura de manager de medios no es tan conocida, tal vez por eso la confusión de si eras abogado o no, porque la verdad es que sorprendió a nosotros, te conocemos a vos, te hemos visto en los medios como representante de un montón de chicas con las que charlamos a menudo, y nos sorprendió verte manejando la comunicación de un caso que impacta tan fuertemente en la opinión pública. Está bien. Bueno, sí, más allá de la sorpresa, lo que te comento es que yo soy un manager que trabaja desde hace muchísimos años en temas de imagen, que desarrollo contenidos, y que ya he tenido, por eso llegan ellos a mí, por interpositada persona, varias, como las comúnmente llamadas defensas mediáticas, cuando un perfil está siendo sometido a ciertos cambios, a mucha información tergiversada, y de repente te puedo dar un ejemplo como el caso reciente y actual de Valeria Aquino, la ex del polaco, que cuando yo tomo el caso, se estaba hablando de una chica despechada que denunciaba simplemente porque no se bancaba el éxito de la otra persona y porque estaba de novio con una modelo, y después pudimos dar vuelta a la historia en cada uno de los programas y demostrar que estaba denunciando violencia de género desde el 5 de octubre de 2012, y que un juez le había puesto un bozal legal a una chica que pedía justicia por violencia de género, al punto que una cámara de casación, en forma unánime, aparte a ese juez, le quita el bozal, y hoy esa persona que en los medios decía que estábamos hablando todos pavadas, está siendo procesada por violencia de género. Y a mí, a mi criterio, creo que con las pruebas que hay, va a ser el primer condenado por violencia de género dentro de la medida del obstáculo. O sea que ya había otras defensas de este tipo donde lo que yo quiero aplicarles a ustedes o generarles la información y de lo que ustedes están escuchando que está pasando o la información que les llega, poder modificarle y contarle qué es lo que realmente hay en el expediente. Y sí tengo acceso al expediente, porque acá hay un equipo de trabajo donde los abogados trabajan en los tribunales, pero te imaginas que yo no me voy a comunicar con vos, Majo, si no tengo la información de lo que está pasando dentro del expediente. Lo que sí es verdad, una persona de TN le pregunta, ¿existe la figura? ¿Está involucrado en la causa? Y dice, no, para mí él puede hablar porque él públicamente puede hacer lo que quiere. Para mí es una figura que no existe. Y de hecho, cuando termina esa nota, yo estaba ahí porque iba a salir en un móvil y estoy charlando con él, estuve charlando con los abogados de la otra parte, porque acá la idea no es confrontar, la idea no es generar más violencia de lo que genera la tragedia, sino tratar de aportar un granito de arena y llegar a la verdad. Como manager de medio, ¿cómo se puede explicar la contradicción del padre diciendo que no lo conocía y aparece una foto de la familia con él en Brasil? Sí, bueno, justamente ahí tenés un caso muy particular, porque eso es anterior a mi participación. Y es ahí donde una persona le dice, vos estás jugando dentro del caos que estás viviendo, la intención de proteger a tu hija. O sea, como manager de medio no se puede explicar lo que pasó antes. Se explica solamente lo que pasa en el momento. Como manager de medio no se puede explicar lo que pasó antes, sí se puede explicar lo que el manager de medio tiene conocimiento a partir de que toma el caso, eso querés decir. Y bueno, yo tomo el caso en el día de ayer cuando a ustedes les llega la información a cada una de las personas que en su momento estaban hablando con nosotros. ¿Dónde se estudia la carrera de manager de medios? No, no te escuché ahí, pero te escucho. ¿Dónde se estudia la carrera de manager de medios? No, yo estudio la carrera de comunicación como la estudiaste vos. Y el manager formador, en muchos lugares del mundo, lo que hace es cuando están sometiendo un escarnio y a una condena social, a un perfil que aún no tiene condena... Pero no existe como título universitario eso, ¿no? ...informarte a vos de la verdad para que a vos no te lleguen informaciones como por ejemplo... Por eso pregunto y quiero saber la verdad y por qué no un manager de medios me puede explicar la foto en la cual el padre se contradice porque me parece que hoy es el punto como a descubrir, ¿no? Uno quiere saber la verdad. Mirá, en realidad los puntos a descubrir son muchos que si vos tenés ganas los vamos a ir pudiendo hablando. Si te querés quedar solo en ese... No, pregunto eso pero no me lo puede responder. Si querés pasamos a otro. Y lo que te aclaro es que si escuchás el relato del padre y el relato dice es un pibe que no habla, que es para adentro, que no hay forma de tener conversación, cuando hacen ese viaje que vos comentás, también pasaba que en los grupos adolescentes cuando... No sé si tenés hijos adolescentes, yo sí los tengo. Tengo amigos con hijos adolescentes, tengo hijos pre-adolescentes, pero lo que pregunto es por qué dice invítalo a cenar y no dice por qué no le invitas a un viaje. ¿Cómo, cómo? Digo, le pregunta, dice por qué no le invitas a cenar si ya le había invitado a un viaje, ¿no? ¿No? Me parece raro. Mirá, más allá de lo que te parezca raro, esa es una declaración de un padre en pleno caos, en plena tragedia y de la que yo hoy no me voy a acercar con ni ante vos ni ante nadie. Yo lo que te voy a poder hablar es... No se puede dar explicaciones, está bien. Pregunté si se puede dar una explicación, si no me la puedes dar... ¿Quién es Nair Galarza? ¿Qué está pasando con Nair Galarza? Y si vos querés ir, llevar todo hacia el lado del padre, ahí es donde te voy a explicar que inclusive, cuando los medios hablan de que la investigación estaría girando hacia el padre o hacia terceros, ahí no voy a entrar yo. Yo tengo algo que ver con lo que es Nair Galarza, que es una chica de 19 años, estudiante universitaria, de segundo año de la carrera de la Universidad de Concepción de Uruguay, de la carrera de Derecho, y que hoy está en esta circunstancia. Sí, que está sospechada de haberle pegado dos tiros a su novio. ¿Cómo, cómo? Está sospechada nada más y nada menos de haberle pegado dos tiros a su novio. No, no solamente sospechada, sino que se autoinculpó. Claro. Entonces, si querés, nos ordenamos un poquito, si tenés ganas, y lo que hay en la causa, de lo que dicen los medios y de lo que hoy los medios se están enterando de lo real. Está bien. Si quieren, y si no, bueno, los acompañan lo que ustedes quieran desarrollar. Está bien. Bueno, Jorge, clarísimo. Muchísimas gracias y estaremos en comunicación con vos nuevamente para cuando haya novedades. Bueno. Gracias. Jorge Sonsini, manager de medios. Manager de medios es Olivia Pope en escándal. Si pienso en manager de medios, lo que se me ocurre es la figura de Olivia Pope. Porque empiezan a aparecer cosas y los pibes dicen, mamá, quiero estudiar manager de mi papá. Nunca me estudié en manager de mi papá. Jefe de prensa, chicos. No, es un caso muy serio. Es raro. Bueno, esperemos que se esclarezca, que pronto haya novedades, sobre todo para esa familia que acaba de perder un hijo. Señora Mica Biciconte. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy bien. Pueden entrar al Instagram de todas las tardes y ahí comentar. Hay muchas relaciones que se mantienen a distancia y utilizan el sexo virtual. Así que nos pueden comentar y decir qué piensan al respecto. Perfecto. Perfecto. Yo no voy a comentar sobre este tema, voy a llamar a mi manager de medios para que hable conmigo. Yo voy a sacar a relucir unos chatos. Bueno, tenemos a nuestra compañera marplatense, ya podríamos decir, ¿no? Ah, claro. Porque ya está viviendo en Mar del Plata. ¿Viste que uno cuando vive dos días en un lugar? Acá la marplatense es mi casa. Sí, es verdad. La única. Es verdad. Pero nuestra conductora enviada especial de Mar del Plata, la señora Magui Bravi. ¡Qué viento, Maguila! Y el señor Cristian Sancho. Hola, Maju. Hola a todos en el piso. ¿Cómo va? Estamos en el Biología Club en Playa Grande. La verdad que sí, hay un vientito bárbaro, está más fresquito. Pero bueno, está divino acá. La gente está tomando unos mates, plena tarde. Y estamos muy contentos. Bueno, me parece muy bien. Que me diste ganas de tomar mate, comer media luna. Bueno, antes de presentarte a mi invitado, quiero aprovechar el momento para decir algo, para aclarar algo que surgió hoy en otro programa de Chimentos a la Tarde, en donde dijeron un rumor mío, me involucraron, dijeron que yo estaba con alguien casado, que estaba teniendo una relación. Y la verdad es que yo estoy en pareja. Me gustaría aclarar que no, que eso es mentira. Y que respeten antes de tirar algo así. Sí, porque de verdad se afecta a mucha gente. Y algunas personas en las redes sociales decían que, como no dijeron el nombre, decían que podía ser mi compañero de elenco, Cristian Sancho, que da la casualidad, hoy está acá conmigo, para aclarar también que no es verdad. ¡Ay! Que me inventen un romance con Cristian Sancho, ¿sabés? Cristian, no salís a desmentirlo. ¿Vas a querer Cristian? Cristian, ¿vos estás soltero? Hola chicos, hola Gonza, hola Mica. Cristian, ¿vos estás soltero? No, bien, está bueno. Bueno, yo estoy en pareja, en febrero cumplo 10 años con mi mujer, estoy muy feliz, hace muchos años, de hecho tenemos un hijo hermoso que es Gael, y está bueno lo que dijo Magui, porque yo sé que no hay noticias en el verano, que no está pasando nada, pero no inventen, no ensucien familias, no le jodan la vida a una persona que está trabajando mucho, que viene con su talento, con ganas de laburar como es Magui, y lo mismo que yo, que vengo con las mismas ganas, pero con mi familia, con mi mujer, con mis hijos, y me parece que no está bueno que tiren cosas, que ensucien gente, si tienen que inventar algo, inventen con gente que está sola, que no tiene problemas, que se inmola ante estar adelante de una cámara, no con gente que labura y que ve el medio desde otro lugar. Está muy bien, está muy bien. Bueno, vale aclararlo, ¿no? Sí, aparte es la primera vez que alguien se ha de mentir un romance con el involucrado al lado. Cristian. Es genial lo que pasó. Clarísimo. No, pero vos sabés que casualmente, casualmente ellos me habían dicho y lo tiraron a la tarde, y digo, mirá, perfecto, se mata de raíz, algo que no está bueno, y me parece que nada, tenemos que disfrutar la temporada, estamos haciendo un exitazo, que es mi vecina favorita en el Tato Unido, tenemos la posibilidad de reírnos, de pasarla bien todas las noches, un elencaso, tenemos compañeros increíbles, Talisi, Taliani a la cabeza, Seba Almada, Diego Pérez, Maca Rinaldi, Iliana Calabró, Flor Prada, la señora Maggie Bravi, hay gente, hay gente que es realmente muy talentosa arriba del escenario, estamos muy bien, de hecho Mika vino a ver la función, estaría bueno que cuentes lo que viste. Me encantó, me encantó, aparte yo a Lizzi la adoro, así que fue un placer que me hayan invitado, y la pasé súper bien, me encantó. ¿De qué se trata la obra? Se las recomiendo. Tenés que verla, ¿verdad? No vamos a spoilear mucho, pero contarles que es una comedia de enredos, una divina comedia, esos bodeviles de los 80 que se abren puertas, se cierran puertas, pero muy allornada, con una historia que está buenísima, que está manejada obviamente por una gran capocómica, que es Lizzi, que ella sí se da el lujo de romper esa cuarta pared, la gente lo agradece muchísimo, y nosotros vamos apareciendo, estamos todos por izquierda, porque todos estamos escondiendo algo en la obra, y tenemos la posibilidad de divertirnos mucho, porque son enredos que se van suscitando con grandes comediantes, como son Seba Almada, y como es Diego Pérez, también Ileana, y nosotros nos vamos amalgamando a toda esa energía que proponen ellos arriba del escenario, que estamos muy bien, de hecho, ella es mi señora esposa, ex esposa. De ahí sacaron el rumor. Ah, era de ahí. De ahí sacaron el rumor. Ahora entendí todo. Estamos actuando muy bien, que eso es lo bueno. Ahora entendí todo. Claro, la gente va al teatro a ver mi vecina favorita, y dice, ah, bueno. Ay, bueno. Señora, lo que usted ve en el teatro, no siempre es cierto. y vos sabés que, de hecho, había algo, vamos a contar una cosa que por ahí no lo sabe la gente, pero había un par de besos en la obra, que decidimos, no es necesario, lo hablamos, y lo sacamos por una cuestión. Es más, imaginate si esos besos los hubiésemos dejado, o los hubiésemos hecho, imaginate, ya tendríamos un hijo a fin del verano. Es mucho peor. Cristian, ¿estás con ropa en la obra? Y, mirá, hay algo para el señor. Hay que mostrar, si no se puede tener una obra sin mostrar. Pero obviamente va a mostrar con ese cuerpo. Cristian Sancho sin abdominales no es Cristian Sancho, es así. Es que ahí quería eso. Todos queremos lavar la ropa. No te cansa en ningún momento que sigamos hablando y preguntando y pidiéndote que nos muestres los abdominales. ¿Cómo le va a cansar con el esfuerzo que tiene el gimnasio? No, porque de hecho es más. Yo les propongo algo. La gente que pueda venir al teatro y que pueda pagar la entrada, los invito de martes a domingos al Teatro Lido. Mañana doble función. Doble función. A las 21 horas vengan a ver mi vecina favorita. A la que no tenga plata para pagar la entrada y que quiera ver a Cristian Sancho en cuero, venga el lunes al Costa Galana que hago el desfile de las escalinatas. O venga el martes al Espacio Clarín a Apps Like Sancho que ahí vamos a entrenar y obviamente las señoras es libre y gratuita la entrada así que están invitados todos ahí en Alberti al 1200. ¿Por qué la señora? Se está llenando el tercer lugar. Se está llenando la última opción. Porque yo te espero a vos, Gonzalo, pero vos no viniste la última vez. No, paso vergüenza. Yo las señoras las tengo todas, pero... Cristian, ¿vas todos los días al gimnasio? Entreno cuatro veces por semana. ¿Y cuántos abdominales De hecho, con el bailando y cuando empecé a hacer extravaganza y mirá, estamos en unas 500, 600 abdominales por día. ¡Ay, viene! ¡Qué más te conserve! ¿Tu mujer te sigue pidiendo, ¿le siguen importando tus abdominales o te dice salí de acá con esa tabla de lavar? No me importa nada. Vos te das cuenta, pero yo ya lo estoy preparando a mi hijo porque yo ya tengo 42 y de acá a 5, 6 años ya no me quiero ver haciendo lo mismo. Entonces ya lo estoy preparando a mi hijo, Gael, que seguramente él a los 18 va a arrancar y yo ya voy a ir en camisa, en saco y voy a hacer como el señor dijo el manager de los medios voy a hacer el manager de los medios. Igual, esperá, además de estar haciendo ficción para Disney, Cristian tiene un proyecto súper interesante para el año que viene, ¿o no? Sí, sí, de hecho, sí, está buenísimo y estoy súper contento a partir de fines de abril se lanza una fragancia que vamos a hacer para todas las mujeres y todos los hombres, es una fragancia unisex. A mí me gustan mucho los perfumes y se dio la posibilidad de con una empresa llamada Monique hacer mi primer perfume by Cristian Sancho. Estamos seleccionando la fragancia, seleccionando el envase que obviamente si te digo Cristian Sancho ya te imaginarás por dónde va a ir el envase, ¿no? Que todo ruso. ¿Cuál va a ser la forma? Así que estamos muy contentos y bueno, va a ser un lanzamiento en abril que va a ser casualmente con la salida del segundo año de 11, que es la serie que estoy haciendo en Disney ya hace dos años. Se sale con la segunda temporada que está buenísima, está funcionando muy bien en Latinoamérica y seguramente se va a estrenar en Europa en el 2018 a raíz del Mundial. Grosso, me encanta, ¿sabés qué? Yo te tengo un cariño especial, te quiero mucho. Me gusta. Sí, yo también, yo también por eso vine porque tengo amigos y gente que tiene buena onda y buena vibra. Sí, que estés trabajando, que estés contento, está buenísimo, me pone muy contenta y ni hablar que Lizy que es la persona que más amo en este mundo. Así que gracias Cristian por haberte acercado al móvil, un placer, que salga todo bien. Gracias a ustedes. Y te mandamos un beso enorme y bueno, nos vamos a ver, igual nos vamos a ver, nos queda todo el verano, Cristian. Sí, hagamos una cosa, prometo, porque esta nota, esta fue una nota inédita, nunca me vieron una nota con campera, vestido tenés una nota exclusiva. Sí. Puede ser el propio móvil y le manejata con un sol 32 grados, ¿no? Claro, cuando metamos un 35 grados, yo te prometo que vengo en cuero la próxima. En la playa. En la playa. Mirá que tuve que traer el rompevientos hoy, hoy fue tremendo. Te lo pido por favor. Hoy tremendo. Y yo te pido por favor, Cristian, si yo lanzo un romance con vos, no me desmientas tan rápido. Agarra viaje, no te lo freno con nada. Aguantá, aguantá dos días. Cristian, te mando un beso. Si querés tirarlo en lunes que yo te lo banco hasta marzo, te lo banco seguro. Me bancaba el fin de semana. Bueno, te mando un beso enorme. Nos tenés amor a la distancia. Es increíble. Qué lindo. Beso enorme. Un beso enorme, un beso Maguila, un beso grande y que tengan buena función esta noche. Gracias. Besote para ustedes. Ay, me cae tan bien Cristian Centro. Romance en puerta. Romance en puerta. Ay, no, porque aparte me dijo que no me desmentí hasta el lunes. Hasta marzo. Hasta marzo. Gracias Calula. Hola Calula, que te saludé hoy. Bueno, tenemos un invitado muy especial. Llegaron ya los reyes eran tres, Melchor Gaspar y el negro Baltazar. El señor Julián Benítez, gerente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguet. Vamos. Vos tenés el trabajo que todos soñamos. Todos soñamos. Trabajar en un lugar de juguetes, con juguetes. Sí, ver la alegría de los chicos. Ayer estuvimos dando una vuelta por Buenos Aires con los reyes en el marco de las actividades solidarias que organiza la Cámara, que dona unos 10.000 a 15.000 juguetes en esta temporada de fin de año. Ah, está buenísimo. Sí, sí, sí. Juguetes nuevos sin usar. Juguetes nuevos sin usar donados por todos los fabricantes argentinos. Hoy estuvimos en la Fundación Flexer, mañana en los piletones, en todos los hospitales, merenderos. Y bueno, ver la alegría de los chicos cuando vean los reyes es algo impagable. Yo pensé que había pasado un poco de moda el juguete con la tecnología. Viste que ahora dicen que a los dos años ya manejan las tablets. Se sigue consumiendo, ahí veo el simón, ponele. Sigue saliendo el simón. No solamente se sigue consumiendo sino que es necesario porque es un, digamos, tener un juguete en concreto, algo que complemente la cuestión, digamos, virtual, que vuelvan al mundo real los chicos que interactúen, que experimenten, que no pierdan el juego. Exactamente, digamos, sí que es. Pero no todos los padres los incentivan o no llevan a las jugueterías o les hacen ese tipo de regalos. Por lo menos en mi entorno siempre se... Pero hay una cierta edad, me parece, los que son muy chiquititos no sé si tienen una tablet. No, pero había escuchado como que hay... Bueno, yo he estado en casas donde los chicos muy chiquititos tienen tablets y ven a los dos y hacen así. Sí, las tablets no son recomendables para chicos menores a dos años. No obstante, yo tengo un chico de dos años y la maneja... Y siempre tratamos y bueno, de complementar con juguetes. Y bueno, eso es la realidad. Los chicos son genios cuando manejan ese tipo de cosas. Lo que pasa es que ya nacen con eso. Genios son los que lo inventaron. Pero igual me parece que viene... Lamentablemente todos suman porque todos quieren. Mi hija no es que quiere la tablet pero entonces no quiere los juguetes. Quiere la tablet y quiere todos los juguetes. Todos los que están acá quieren... Nosotros no planteamos una cuestión dicotómica sino más bien una complementación. Claro. Y aparte, lo más lindo de los chicos es el juego. Sí, totalmente. Digamos, es la interacción con sus cosas, con sus muñecas. Ahora tienen 9 y 11 años. Y a mi hija, por ejemplo, le interesa más el juego de mesa que la tablet con un juguete electrónico. Lo que pasa es que el juego de mesa generalmente es lo que sucede. Que es lo que contradice a los padres a veces cuando quieren que los hijos jueguen. Es tiempo. Claro. Y que otras personas se jueguen. Y que se sienten a jugar los papás con los chicos. ¿Cuánto estamos gastando promedio en esta época? ¿Navidad, Reyes? ¿Cómo viene la venta? Hoy se va a terminar de definir. Es el último día de la temporada pero está entre 400 y 500 pesos el ticket. La verdad que... Más o menos son valores. Sí. Y en relación al año pasado, las ventas, ¿cómo están? Las ventas, bueno, la temporada navideña se incrementó un 4,8% en cantidades. Los últimos días la verdad que explotaron las jugueterías. Sí. Y ahora hay muchas expectativas. De hecho, ayer estuvimos recorriendo las jugueterías y estaban muy contentos porque logramos a través de la negociación de la Cámara con la Secretaría de Comercio y las tarjetas lograr incorporar al juguete. Los jugos de mesa de manera definitiva el programa ahora 3 y ahora 6. Las jugueterías ayer nos contaban que eso está desde el primero de enero y gente digamos de jueves a domingos. La gente iba reservada para pagar a partir de ayer. Claro. Y sí, bueno. Y porque los reyes usan tarjeta de crédito. ¿Y cuáles son los...? El choro es el que maneja todo ahí. 400, 500 pesos más o menos promedio pero hay juguetes que son un poquito más caros. Y hay juguetes que son mucho más baratos. Y más baratos también. Hay juguetes que... Están las primeras marcas también y los que son medio segunda mano. Yo quiero ir a chusmear. Si querés, vamos. Si la cámara me sigue. ¿Querés que te acompaña? Vení, Juli, vení. Dale, vamos. Pueden venir todos. Claro, porque vos sola jugás. Mirá. Mirá. Acá hay una amplia gama. Esto está, es un rastrillo con forma de mano. Puedo jugar con vos. Está 90 pesos. A ver. 90, 100 pesos. Hay que recorrer, hay muchas jugueterías que tienen precios que hay que recorrer, como decían. Esto es para jugar en la arena. En la arena, sí. Claro, bueno. Tiene mucho diseño. Y después lo tenés en casa también. También, por si... Hola, amigos. No, eso es Mickey Mouse. ¿Esto con agua? Sí, lanzaba agua. Ay, qué ganas de usar. Lanzaba agua. Muy vendido en esta época. Muy vendido a las masas también. Julián, es importante... Viste que los juegos, yo miraba... Para mí el juego de magia es todo. Sí. Es todo lo que está bien en este mundo. Todos los niños en su casa deben tener un juego de magia porque lo que le pasa a los chicos es alucinante. Viste que todos los juegos tienen... Bueno, todo esto es industria argentina, que es lo que está buenísimo también. Y todos tienen edades de... ¿Hay que darle bolilla a las edades de los juegos? Hay que darle mucha bolilla y por eso es importante ir a las jugueterías tradicionales donde te recomiendan. Las edades sugeridas no son, digamos, vinculadas a la inteligencia de los niños, sino a un conjunto de características. Hay juguetes que, si son para una edad más avanzada de tu chico, se puede frustrar. Y si es un juguete que te gusta, pero para una edad menor, se puede aburrir. Claro. Entonces es importante la de sugerida. Claro. Esto me parece muy divertido y tiene gustito a... No vas a comer. Igual no son contigo. Las masas, sí, sí. ¿Se puede comer? Tiene gusto a banana. Bueno, eso tiene gusto a banana esto. Y esto también sirve para los nervios. Claro. Y acá tenés... Eso es para los padres también. Sabés que ganas que tengo de rebolear telagón. Y no veo mucha muñequita. ¿Allá? Ah, sí, acá tenemos. Muñequitas. ¿Tenés muñecas? ¿Por qué? Ah. Tenés las muñecas clásicas, begotes de todos precios. Me encantaría trabajar en una juguetería. Ay, sí. Me queda bien, ¿no? Sí, mire, yo tengo... Tengo un niño de seis años. Vine con mi marido. Vení, Julián. ¿Qué es lo que más? Sí. Vine con mi marido. Sí, él estaba re... Que es muy generoso. Estaba re... Él está... Él se pone tenso porque no quiere que le diga a mi marido. Un niño de seis años. Sí, es mío, ¿eh? Ah, bueno. Él está como... Pero él es muy generoso. Ah, bien. Es el que nos vanta. Ustedes están juntos hace poquito. Sí, porque el padre no me pasa majita, entonces, bueno, me enganché a este que nos está manteniendo. Tiene una cara de bueno. Ay, sí, además se llama Julián como mi marido no me confundo nunca, bueno. ¿Qué están buscando? ¿Qué estamos buscando? Tenía poco texto el juguetero. Estamos buscando... Era medio bolo. Un coso... Un coso que se llama Petit Gourmet. Ah, me cagás. Que se llama Petit Gourmet. ¡Luciana! Que a mí me parece interesante que esto me parece que está buenísimo porque no tiene color. No es el típico juguete que es rosa para la nena o azul para el nene. De hecho, tiene... Sí, ¿querés que te lo envuelvan? ¿Tiene al nene y a la nena? ¿Lo llevas con papel regalos? No, porque yo ahora lo voy a dejar ceñado y los reyes magos pasan a la noche a buscarlo. Bueno, esto es para televisión porque adentro no tiene algo. No, está ahí, está ahí. Ah, está ahí. Esto es esto. Acá está. Yo quería hacer una pregunta. ¿Qué es lo que más se consume? Acá sí la cambia. La verdad, por suerte, sí, se consume todo. Digamos, hay un juguete para cada edad, para cada gusto y la verdad que lo importante de los juguetes es que no están encasillados a una marca, son genéricos, te permiten volar la imaginación, digamos, crear... Sí, esta cosa de que la cocina es para la mujer, la cosa... ¿Cómo la cocina para la mujer? No, bueno, pero los juegos. No, los juegos y ahora, bueno, ahora todo el mundo, pero yo la otra vez estuve buscando una escoba y una pala porque Joaquín quería barrer, qué sé yo. Qué lindo nombre para un tango. El otro día estuve buscando una escoba y una pala. Y me costó, tuve que comprar las de madera en un lugar específico porque eran todas rosas. Es que hay mucha diversidad, sí, hay mucha diversidad. Claro, lo bueno es que los juguetes sean para todos, que ya no nos digan si somos las mujeres o los varones. Sí, hoy está enfocado con equidad de género, digamos, no encasillar. Yo me voy a quedar con la nena esta y me la voy a pegar a toda la ropa porque me tapa la panza. Mirá, Manju. Voy a poner una fila de gancho y voy a andar así, no tengo más panza. Mirá. Sí, la estación de servicio espectacular, cuatro pisos. Sí. Este va, pero no me está llegando abajo. Hay que darle, hay que darle. Hay que darle con fuerza. Sí, sí, sí. justamente para que incentive la motricidad. Vamos, vamos, vamos. Productos Argentinos, yo tengo este, porque además es buenísimo para la memoria, es para el oído. para escuchar, para la destreza. Sí, sí, sí. Este está buenísimo. ¿Vas a llevar todo? Voy a llevar todo porque él es muy generoso. Porque él es muy generoso. Bueno, bueno, Juli, mil gracias. No, por favor, un placer, gracias por la invitación. Está bueno, hay que regalar juguetes, hay que incentivar a los chicos a que jueguen con juguetes. Y juguetes, sí. Y juguetes argentinos. Argentinos, sí, con seguridad también, ¿no? Y tal cual. Sí, la cuestión de la seguridad es importante. Presten atención cuando un juguete dice que es para más de tres es porque la gente que lo hace lo sabe. Porque las piezas muy chiquitas, parece una obviedad, pero las piezas muy chiquitas, bueno, ahí vino el mayor. Mira la buena calidad que tiene que es como lo soporta. Que se lo aguanta. Lo aguanta. Sí, me encanta. Así que, bueno, regalemos juguetes a los niños. Así es. Regalemos juguetes a los niños. Juguetes queriendo. Así que, los Reyes Magos los separamos esta noche a poner el pasto y a poner el agua y todo porque vienen los Reyes. Los zapatitos, todo. Todo. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí ya se quedaba con el muñeco. Bueno, me... ¿Llegan hoy o llegan mañana los Reyes? Llegan hoy a la noche. vienen esta noche. Hoy a la noche. Después de las doce vienen esta noche. Lo que pasa es que... Hoy tengo que dejar el pastito. Claro. El tema es así. Ya lo dejan. A ver, regalos. Yo les quiero decir algo a los chicos. Hay que dejarles el pasto, el agua, el agua con hielo porque hace un calorón tremendo. Los zapatos y hay que acostarse a dormir porque los Reyes, si los niños no están durmiendo... Pero, ¿sabés que yo estaba convencida que venían mañana a la noche? No, porque mañana es Reyes. Lo que pasa es que es la noche de hoy. La caravana arrancó hoy. Bueno, mañana, claro. Capaz me dejan a de vos parar. Claro. En Japón, por ejemplo, en China ya entregaron. Te agradezco un montón. Ya está. Hay gente que... Ya en Rusia está. Ven que tengo que mirar el programa para informarme, ¿se dan cuenta? Es bueno. Sería bueno. Chicos. Ay, me quedo... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No pasó nada. Perdón, perdón. Me quedé en el aire. Me quedé preocupada por mi hija. Me quedé preocupada por mi hija. Es el muñeco. Tiene algo, señor. Me da un poco de miedo. Es una nena. Tenemos la parejita. Pero mirá la cara que tiene. Ay, es muy linda. Y aparte es toda blandita. Hola, chicos. Esa es la voz de Mickey Mouse. Es la única voz que sé hacer. Hola, chicos. Soy Mickey Mouse. Bueno, para... Estoy dronando. ¿Qué programa? ¿Qué diversidad? ¿Cuántas cosas? Empezamos con... Es terrible. Es maravilloso este programa. Qué lisérgico. Bueno. Anda con tu padre. Dámelo, dámelo. Bueno, llegó nuestro invitado Mariano Martín, el periodista de ámbito financiero. Vamos a hablar del tema del día, Martín. Encontramos el replante. La detención de este hombre que nos llamó tanto la atención ayer de Marcelo Balcedo en esta chacra gigantesca rodeado de vehículos de alta gama. Yo sé que es casi una vida, pero contame un poco quién es este tipo, este señor, perdón. Marcelo Balcedo es un dirigente que para distanciarlo primero de otros gremialistas que muchas veces estamos acostumbrados a conocer trayectorias de 20, 30, 40 años al frente de su sindicato. Marcelo Balcedo es prácticamente un recién llegado. Es un hombre que desde el año 2012 encabeza el sindicato de obreros y empleados de minoridad y educación. Muchas veces las siglas no concuerdan necesariamente con los ámbitos de representación. básicamente es los no docentes centralizados en la provincia de Buenos Aires, pero también en otras provincias y en la capital federal y organismos públicos, digamos. Es un gremio intermedio para graficártelo muy rápidamente que tendrá alrededor de 30.000 afiliados en todo el país que no lo convierten en un sindicato de la primera plana, pero que se sienta en algunas mesas de discusión. ¿Y cómo llega Marcelo Balcedo? La legislativa de 2012 es nuevo. Es bastante nuevo y ahí sí es donde empiezan a aparecer algunas similitudes con otros dirigentes sindicales porque llega la jefatura del SOEM como hereditario. El padre era el secretario general anterior del sindicato, muere y deja como una suerte de directiva para sus principales colaboradores diciendo háganle, entre comillas, el aguante a mi hijo para que él pueda sucederme al frente del sindicato. ¿Durante cuánto tiempo fue el padre el número uno del sindicato? 20 años. 20 años fue líder del SOEM. Antonio Balcedo, que es un hombre que sí, a diferencia de Marcelo, de su hijo, tiene un predicamento mayor, siempre hablando de gremios intermedios, pero un hombre que militó en una agrupación muy conocida en los años 90, que fue el MTA, donde Moyano se hizo conocido como dirigente opositor a Carlos Menem. Ahí es donde él tenía un protagonismo y obviamente este legado se lo entrega prácticamente llave en mano a Marcelo Balcedo, a su hijo, junto con otra herencia que fue el diario Hoy de la Plata. Un matutino que es prácticamente el segundo en importancia en la ciudad, que también tiene una historia conocida porque el padre, Antonio Balcedo, había sido columnista del diario El Día, el más importante, se pelea con los directivos de ese diario y resolve, él como dirigente sindical, fundar su propio matutino. Fue el diario Hoy de la Plata y construyó una suerte de, te diría, pyme familiar o mediana empresa familiar entre el gremio, la obra social y el diario. Todo esto cae en manos de Marcelo Balcedo en el año 2012 y convierte a lo que podía ser una carrera política y sindical en algo profundamente tumultuoso y más allá de la detención tan cinematográfica. ¿La chacra es hereditaria también? La chacra no, evidentemente la chacra fue una compra que hizo en este último tiempo una familia conocida de esta zona cercana a Punta del Este como parte de, bueno, algo que se está investigando en la justicia que hace, por un lado, a un criterio evidentemente de ostentación, pero también se cree que puede haber vínculos con el narcotráfico, con el grupo de los monos de Santa Fe y de ahí es donde se cree que puede tener alguna vinculación estos vehículos de alta gama porque no necesariamente lo imaginan como algo meramente de ostentación o de gusto personal sino que creen que pudo haber tenido algún nexo con esa familia. una vinculación está bueno claro lo de esto una vinculación de a quién están de nombre los autos que descubrieron en la chacra están a nombre de gente vinculada con la banda de los monos de Rosario solo uno de los autos está en nombre de la mujer de Marcelo Balcedo el resto también tiene que ver con Mauricio Llebra que es un hombre que se entregó y que estaba prófugo que es colaborador de Marcelo Balcedo y que es aparentemente este nexo este linkeo que hay entre Balcedo y los monos y que investiga la justicia. Algunos datos de color en esto que veíamos hoy recién veíamos las imágenes de los vehículos de la casa la chacra es espectacular es una cosa tiene animal es una cosa zoológica tiene 4 kilómetros de frente 4 kilómetros tiene zoológico te acordás lo que veíamos de Pablo Escobar que tenía zoológico en su chacra en Colombia bueno este señor también tenía los vecinos dicen que había llamas dentro de los autos que veíamos hoy que hay distintas versiones se habla de una tasación entre un millón y dos millones de dólares hay un Mercedes que es una cosa increíble que en Uruguay hay únicamente dos hay una Ferrari descapotable no, no pero este Mercedes sale 500 mil dólares hay únicamente dos en Uruguay y es el mismo auto es uno de los tantos autos que también tiene Donald Trump y la mujer de él que también está detenida lo usa para ser un mandado bueno es un montón de 500 mil dólares que en la Argentina hay únicamente 10 la mujer tiene incrustaciones de diamantes en los dientes de allá no solamente es obsceno el dinero que tenían sino también en qué lo gastaban porque una cosa de una ostentación tan innecesaria bueno a ver si por ahí tienen la información hay una información que dice que Balseo le mandó un oso de peluche y acá entra a jugar Scioli también en esta cuestión porque todos terminan en la pirámide justamente en el gobernador de la provincia de Buenos Aires cuando era gobernador de la provincia de Buenos Aires porque hay algunas habilitaciones o algunos permisos que alguien tuvo que firmar pero digo es un oso de peluche que no entraba casi en la habitación según lo que cuenta la enfermera de 500 mil dólares no sé si de 500 mil dólares esos usos con los que después no sabés qué hacer cuánto va caro chico no se regala un recién nacido un oso la información es que Balseo le mandó un oso de peluche al hijo de a la hija de Daniel Scioli a la que nació hace pocos meses exactamente digamos alguna relación hay no le mandas un oso de peluche porque sí creo que hay un hilo conductor que uno puede seguir a través de las tapas del diario Hoy y generalmente quedaban a salvo de estas tapas el gobernador de la provincia Daniel Scioli el ex gobernador de la provincia alguien que sabemos era muy cuidadoso de la imagen pública y en particular de lo que decían los medios de él ahora el diario Hoy era realmente no hacía falta que hubiera una causa judicial para saber que era una herramienta de extorsión es decir las tapas eran sanguinarias en líneas generales contra funcionarios pero también contra dirigentes sindicales una de sus víctimas en su momento fue Roberto Varadel el gremialista de los docentes de la provincia de Buenos Aires que una suerte de rival de mucho más volumen político que este Balcedo pero en la mesa de gremios estatales y de gremios docentes de la provincia de Buenos Aires también se jugaban este tipo de herramientas de poder y obviamente Scioli era una de las personas a las cuales Balcedo iba a buscar como fuente de financiamiento pero de la misma manera que lo hizo en el último tiempo con María Eugenia Vidal y del mismo modo en lo que lo fue haciendo al construir una carrera que la conclusión hoy que podemos sacar es no se trata de un dirigente sindical que se equivocó ni de un empresario periodístico que hizo algunas cosas raras se trata a todas luces de una persona que ha tenido un accionar por ahora debemos decir presuntamente pero parece bastante claro que fue delincuencial y que utilizó la actividad sindical y utilizó la empresaria la empresaria periodística para esos fines y para enriquecer a su familia y a su entorno a mi me sorprende si yo quiero ir a comprar 300 dólares tengo más o menos que dejar sangre para si querés comprar un auto si querés comprar una propiedad tenés que explicar el origen de los fondos digo cómo este hombre tenía esta cantidad de bienes más de 400 mil entre 400 mil y 500 mil dólares en su caja fuerte que la madre dice que son del diario de la radio y demás es una cosa y solita sin la connivencia que alguien del poder firmó determinados permisos o determinadas cuestiones para que se pudiera lograr estas cosas imagínate la que tiene afuera si eso es lo que anda en la casa ese es el vuelto se anda en el supermercado nuestra caja chica nuestra caja chica si hoy lo que me decía algún dirigente sindical yo transmito esta versión capaz que suena un poco naif pero me decía mira si vos querés cometer el tipo de actos que se le endilgan a Marcelo Balcedo y quedarte con la plata que él se quedó y que exhibió en este allanamiento no te alcanza con las cajas de disponibilidad que tienen generalmente los gremios más importantes acá recordemos que estamos hablando de un sindicato intermedio tirando a pequeños sí, sí más bien chicos un dirigente de un gremio grande me decía no te alcanza para echar mano para generar la plata que este tipo tenía inmediatamente pero usted se está investigando los 53 millones que se desviaron bueno ahí están los retiros en efectivo que hacía Mauricio Jebra que era uno de sus principales colaboradores que es el tipo que se entregó hoy y que se entregó hoy y que tiene que ver con una investigación preexistente donde intervienen la unidad de información financiera la procuraduría de investigación de casos de lavado de activos la PROCELAC y otras áreas de gobierno y de la justicia que están viendo cómo pueden empezar a entrecursar los datos para determinar de qué manera llegó tanta cantidad de dinero y se fue extrayendo esa plata la sospecha central es que la maniobra específica era desvío de fondos desde el sindicato desde este SOEM captación de recursos de estos afiliados para un destino evidentemente espurio incluso me habían comentado que había denuncias vigentes de préstamos que promocionaba el SOEM entre los afiliados que los brindaba en última instancia el Banco Columbia que es otra entidad que está bajo investigación en este caso que salían la plata de las cuentas de los trabajadores las captaba como agente de retención el sindicato y esa plata nunca llegaba al banco es decir que terminaban los propios afiliados del sindicato imputados en causas donde la plata se había ido evidentemente para otro lado un delirio bueno clarísimo gracias Mariano Mariano Martín periodista de emplitos financieros muy claro bueno te tendremos otra vez porque esto recién empieza igual vamos a seguir divirtiéndonos y te digo una sola cosa todo indica que no va a ser el último dirigente sindical no ha sido el primero de esta gestión y ya hubo la semana pasada allanamientos en otros gremios en la provincia de Río Negro en el gremio de los petroleros también hubo un allanamiento de un dirigente muy cercano a Mauricio Macri eso es lo que también está llamando la atención aquellos que estaban más cercanos al presidente y que creían de alguna manera que iban a tener algún tratamiento diferencial están muy preocupados porque dicen evidentemente no nos está pagando esta alianza que estamos sosteniendo con el presidente una locura bueno veremos qué pasa cómo siguen las historias qué lindo todo lo que pasa bueno llegó nuestra amiga la licenciada la licenciada digamos las cosas como son Silvina Bochbaum 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 pero estamos muy bien estamos mejor decime Majo decime Majo decime Majo lo merezco decime Majo decime Majo es un apellido el que te tenés que aprender no es tan complicado y viene todos los viernes Majo todos los viernes por favor bueno cómo anda qué tal cómo anda muy bien Sil Sil a mí vamos a hablar de un tema que nos compete a todos sobre todo fue lo que se chupó y se comió anoche el cuerpo el verano la silueta cómo pega el verano en nuestros cuerpos vino bien lo que hiciste con la muñeca que te la pusiste la panza para tapar la panza que no hacía falta hay que tener siempre una muñeca a mano para ir a la playa porque te pones una bikini y siempre estás con el bebé acá y nadie te dice nada bueno te pueden tratar de loquita pero no de panzona bueno la verdad que no es verdad que es un mes que bueno es un mes nos venimos preparando para el verano para bajar un poco los rollos los demás que generan cierta ansiedad en las mujeres igual no es una locura perdón y en los hombres viendo a Cristian Sancho también genera ansiedad en los hombres porque el hombre le está dando mucho se le está dando mucho más bolígrafo no sé por qué el hombre está dando y me mirás a mí porque tenés un cuerpo tallado a mano a mano no estás 365 días 360 350 ponele para lucir los 15 claro es un despropósito si te matás 350 días en el gimnasio la cosa en los harinas vas 15 días y después ya está es verdad genera como es una desgracia es una desgracia más allá de la salud que está buenísimo hacer deporte alimentarse bien y todo pero Argentina no es un país un poco obsesivo con lo físico estamos atravesados por la cultura una cultura donde el modelo que predomina es un modelo de mujer flaca alta esbelta que no existe una mujer muy linda como Mika si como Mika pero Mika es una mujer súper deportista y es una en un millón por eso pero lo que pasa es que las mujeres a veces si no llegamos a esos modelos nos genera una sensación de frustración de malestar es que vamos a estar siempre frustradas porque si lo aspiracional es no sé no es que siempre tenés a alguien mejor que vos entonces vos vas a mirar eso y te vas a deprimir automáticamente y además son son parámetros demasiado lejanos de la realidad una vez a ver no sé Katherine Denne que vejez con la crema no sé qué dale pero ¿por qué la gente va directamente a los parámetros fijándose en la tele en la revista en los modelos y no en su entorno más cercano? bueno porque existe esta cuestión de lo cultural bueno existe esta cuestión cultural donde uno trata de identificarse con modelos después también está lo cercano pero entre lo cercano también existe che me estoy haciendo esto estoy yendo al gimnasio estoy tratando de ir a la a la dietóloga no es que entre los cercanos uno no se mira la mirada del otro es muy importante digamos estamos atravesados por la mirada del otro que lo ideal sería empezar a que nos importe menos lo que piensa el otro sentirnos mejor con uno mismo tal cual ¿dura para siempre eso? porque o tiene que ver con una edad y un momento de la vida a mí en un momento me dejó de importar absolutamente así es bueno está hermosa yo no sé lo que quería decir yo no sé lo que quería decir pero no se olvide vos no es la protagonista y a mí en cualquier momento me dan el flete yo se lo puedo decir bueno pero estoy re contenta te tiene que hacer bien a vos te tiene que hacer bien a vos no te importa por eso digo pero en algún momento me lo ha importado un montón pero yo por ejemplo me gusta verme bien porque a mí me hace bien me gusta comer sano aunque ayer bueno sí permitido permitido pero me gusta y hago deporte porque pero porque me gusta y me siento bien no lo hago porque el otro está bien yo lo hago porque me gusta a mí bueno eso sería lo ideal a donde uno tendría que llegar digamos este es un equipo muy ideal claro este es el equipo somos todos ejemplos de vida claro porque a ella no le importa sí ella está destrozada y no le importa ella está bárbaro ella está bárbaro yo estoy fajado ¿eh? yo soy fajado tremendo carismático pero es verdad que a lo que uno apunta es a que a uno le importe menos la mirada del otro que se sienta que sepa que lo que atrae es la actitud no es el cuerpo lo que atrae yo creo que eso es una mentira no, no yo toda la semana terminemos con la mentira de la actitud no, la actitud disculpame yo creo yo creo que lo importante es la actitud yo también disculpame no no sé si lo tomaste a ver lo importante parece una obviedad pero es la comodidad y estar relajados y tranquilos con lo que uno es y la aceptación también porque si no nunca vamos a llegar nunca vamos a llegar a tener el culo biciconte nunca vamos a llegar a tener el desopere tampoco yo en Vaya no me siento cómodo nunca yo entro con traje de buzo al mar lo juro por mi vida yo estoy lleno de lunares y blanco no, yo short no va muy blanco no va hay límites que uno tiene que conocer no sé si lo dice en serio pero más allá de eso tiene que ver con con es importante protección solar 69 me tengo que poner no da no tome sol no, un poquito de sol y ya y un herpes no, anda a un lugar con nieve total no, pero pero aceptarse no es la realidad el común de las mujeres no pesamos 40 kilos exactamente no tenemos panzas chatas estamos luchando contra la celulitis que es una batalla perdida pero le seguimos dando batalla digamos empezar a relajar también y es lo que hay estoy contenta yo me quiero yo me amo es decir me parece es una humilde opinión de que empezara que le guste o le dé morbo determinados rollitos determinado teta caída culo grande porque también pasa no, que no solamente hay que fijarse en la cosa esbelta formada y producida en ese sentido los parámetros de belleza son muchísimo más exigentes e injustos con las mujeres que con los hombres las canas del hombre son sexys si nosotras no fuimos a arreglarnos las canas rápidamente es verdad que es más injusto para la mujer también es verdad que ahora los hombres se le está otorgando un lugar más de metros sexuales que se están cuidando más las barbas que están últimamente pero me parece que como dice Maju está bueno hay que hay que hay que aliviar en estar en estar bien lo de ayer no es importante lo importante es tener una buena salud tener un cuerpo medianamente normal es mentira que la gente o sea es una mentira tampoco la obesidad no, no hay que siempre dentro de los parámetros de la salud y digamos que también una mente sana también permite un cuerpo sano digamos que uno estar bien te permite a vos estar bien psíquicamente estás bien físicamente hay que aceptarse relajar y disfrutar y que a uno le den placer te amamos te amamos y no te vayas porque te amamos Mica y si conté cómo está la grieta cómo cierra la grieta la cerramos y el resultado era era sexo virtual sí o no terminó ganando el 75% que no y el 25% dijo que sí así que no bueno sexo virtual no no la próxima vez si quieren hablamos un poco el viernes el viernes que viene el viernes que viene vamos a hablar de sexo virtual eso tienen todo el fin de semana para reaccionarse con gente el robot sexual dentro de ese tema me interesa mucho hay robot sexual consolador no no robot robot el viernes que viene hacemos sexo virtual te voy a contar el viernes que viene lo tratamos te voy a contar algo que es muy importante la programación del fin de semana de nuestro canal el sábado 6 de enero combate 16 a 20 implacables de 20 a 22 la película preferida del mundo entero esperando la carroza de 22 a 24 y el domingo 7 de enero combate de 16 a 20 implacables de 20 a 22 esos son los nuevos horarios de nuestros programas del canal y el lunes de 9 a 12 estoy en el recupé en la radio así que nada ahí me puedes escuchar también te vamos a escuchar también y obviamente 6 menos 10 17 50 estamos acá para hacerte compañía porque somos gente maravillosa simplemente por eso nuestros amigos maravillosos del noticiero ¿cómo les va? hola Maju ¿cómo estás? hola Maju buenas tardes llegamos al viernes ya es importante ya está sí hemos llegado vivos al viernes después de toda la fiesta y los pan dulce que hemos ingerido y no es poco y no es poco bueno ¿cómo se viene el programa de hoy? cargado mucha información y viene de todos lados de acá de la ciudad de Buenos Aires de Punta del Este de Mar del Plata un día realmente no parece viernes te diría informativamente así que ya estamos listos bueno bueno que tengan un excelente programa un beso grande para todos y gracias por esta semana igualmente para ustedes nos vemos el lunes y que tengan un hermoso programa gracias Maju chau chau chau